Una 16 minutos, Soto del Real ha aprobado sus presupuestos municipales 2023, 8,9 millones de euros que queremos desgranar y conocer a dónde se van a elegir y para ello hemos invitado a la alcaldesa de Soto que es Noelia Barrado, alcaldesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues aprobados estos presupuestos, 8,9 millones, ¿cómo los definiría así a grandes rasgos? Bueno, yo creo que son unos presupuestos continuistas con el proyecto que venimos desarrollando en los últimos años. Es verdad que se refleja perfectamente en esos nuevos presupuestos la apuesta por la mejora en los grandes contratos, fundamentalmente limpieza de calles, también recogida de basuras, la recogida de podas que ya comentamos que lo habíamos separado haciendo una apuesta importante por no llevar las podas al vertedero, también con el contrato de jardinería que se amplió el año pasado, entonces yo creo que eso queda claramente reflejado. Siempre también se pregunta cuando se habla de presupuestos acerca de la deuda que queda y de la carga impositiva que se llega a los vecinos. En esos dos aspectos, ¿cómo es este presupuesto? Bueno, pues afortunadamente continuamos con deuda financiera cero desde el año 2019 y en cuanto a la presión fiscal, bueno, pues el IBI, mantenemos ese IBI al mínimo legal, al 0,4%, que es el mínimo que la ley permite y bueno, pues con todas las bonificaciones en las distintas tasas y precios públicos que también continúan y se mantienen. Nos gusta hablar de eso, pero casi siempre los vecinos de lo que están más atentos es de las inversiones y de dónde va a ir a parar todo ese dinero. Por áreas, si le parece, vamos a empezar por el área educativa. ¿Cómo es este presupuesto que se ha buscado? Porque, por ejemplo, la escuela infantil gana peso, ¿no? Sí, la escuela infantil en los últimos años ha ido abriendo afortunadamente aulas y por lo tanto, bueno, ese aporte económico que se realiza desde el municipio se va incrementando, este año también se incrementa. Tenemos ahora mismo nueve aulas abiertas, que bueno, pues es un orgullo al final que haya pequeños que llenen nuestros centros de alumnos. También en materia de educación y de formación continúan los proyectos y los programas de inglés gratuito, de refuerzo educativo, también de robótica y programación gratuita y también está reflejado en esta parte de educación. Por supuesto, el resto de actividades de formación que se imparten desde el ayuntamiento continúan y se van renovando año a año. Hay algunas incorporaciones cada curso, pero bueno, en líneas generales se mantienen. Y además hay una apuesta muy importante en inversión en los centros educativos. Ya el año pasado hubo una fuerte inversión en estos centros y continuamos apostando por ello, por mejorar nuestros centros, nuestros colegios, que son competencia municipal, su mantenimiento, bueno, pues no solo su mantenimiento continuo, sino también la inversión en mejoras en patios y demás que se viene haciendo en los últimos ejercicios. Vámonos de extremo a extremo. De la escuela infantil al hogar del pensionista, que creo que también ha visto aumentar el presupuesto. Eso es. A la asociación, al hogar del pensionista, le subvencionamos, le damos una subvención anual y este año se ha incrementado un 13,6%. Hemos hecho un esfuerzo importante para incrementar este importe. Entendiendo, lo hablaba el otro día con algunos mayores en la asamblea del hogar que tuvo lugar a finales de enero, entendiendo como una apuesta desde el ayuntamiento para que los mayores, que han sido los grandes perjudicados por la pandemia, puedan recuperar su actividad, el salir, el encontrarse y, bueno, pues sirva este incremento de la subvención para aumentar estas actividades e incentivar su participación. Si hablamos de actividades y participación de la gente del deporte, pues en los últimos años ha ido cada vez haciéndose más hueco en la vida de todos los vecinos y me gustaría saber cómo es también en el área deportiva este presupuesto 2023. Pues en el área deportiva lo que es el presupuesto de deporte supone prácticamente un millón de euros del presupuesto municipal. Son 900 y pico mil, no tengo la cifra. Esto implica no solo las subvenciones que se dan a los clubs, que hacen una labor fantástica en nuestro municipio y además amplían la oferta de una forma espectacular. Muchos municipios de alrededor nos lo dicen. Ellos tenéis una oferta deportiva impresionante y es muchas en la mayor parte de ocasiones gracias a estos clubs que trabajan cada día. Además, bueno, pues las actividades propias que se imparten desde el ayuntamiento, las instalaciones deportivas que se han ido abriendo, la piscina cubierta, por supuesto, y bueno, pues todo esto hace que... También el proyecto de presupuestos participativos, que es la incorporación de un nuevo gimnasio al aire libre, que también es una nueva instalación deportiva que está en proyecto y que esperamos tener este año, pues todo esto hace que sigamos apostando por el deporte en soto, sin duda. Sí, hablábamos de ese presupuesto, proyectos participativos, una es la construcción de ese gimnasio exterior y también otra de esos proyectos que decidieron los vecinos es mejoras en la glorieta, en la avenida del terrorismo con la calle Víctimas del Terrorismo, con calle de los Pintores y calle Gidillo. Sí, eso es. Son los dos proyectos que salieron de la consulta ciudadana del año pasado y efectivamente, pues en proyecto están para poderlos llevar a cabo. Hablando de proyectos, de infraestructuras, ¿hay alguna destacable en estos presupuestos en cuanto a obras? Cada vez que hablamos, por ejemplo, de glorietas, de calles, etcétera, retomamos ese tema de la avenida de Chozas de la Sierra, que es algo muy esperado, es un proyecto de gran magnitud que nos gustaría saber cómo se encuentra en ese caso. Bueno, pues la obra de la avenida de Chozas, por desgracia, ha sufrido un parón importante. Se adjudicó la obra. Es verdad que debido a algunas discrepancias y algunos problemas con las mediciones que había en ese proyecto y también al incremento lógico de precios desde que se solicitó esta obra al Plan PIR en 2017, bueno, pues ha habido ahí unos cambios importantes también, lo que ha hecho que la obra no se haya podido llevar a cabo. Hemos resuelto el contrato de mutuo acuerdo con la empresa y en este momento lo que tenemos es un nuevo proyecto en el que se recoge ese incremento de precios y esa adaptación de las mediciones para que reflejen la realidad de la avenida y esperamos que en unos meses podamos tener el ok de nuevo de la comunidad y poder llevar a cabo esta tan ansiada obra que yo creo que es fundamental para el nuevo modelo de municipio. Lo que sí se va a poder abrir próximamente, además uniéndolo con el tema de la participación, también la participación se quiere llevar a los más pequeñitos, el 12 de febrero creo que se va a abrir la Casa de la Infancia. Así es, eso es, este es un proyecto que han votado los propios niños de Soto en la última consulta que se celebró en noviembre y la verdad es que estamos deseando que llegue el día 12 para poder disfrutar con ellos de este día. Además es que han sido ellos los que han decidido en qué horario se abre, qué día de la semana, qué edades, Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos todos muy ilusionados y ellos los primeros, claro. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde se ubica? Se va a ubicar dentro de la Casa de la Juventud. Dentro de la Casa de la Juventud. El domingo por la mañana, que es un momento en el que la Casa de la Juventud no está en funcionamiento para la sala joven de los más mayores, pues se destinará a los más pequeños. Bueno, pues como decimos, también la participación en esta ocasión se ha sumado al público infantil que ya ha ido decidiendo, ha ido haciendo propuestas y una de ellas la va a ver reflejada ya el 12 de febrero con esa inauguración de la Casa de la Infancia. Bueno, pues mucho que desgrana en este presupuesto, no sé si nos queda algo pendiente que podamos destacar. Yo creo que... En comparación con otros años, 8,9 millones. Sí, bueno, ha incrementado el presupuesto respecto al inicial del 2022 en casi 900.000 euros, pero también partimos de un principio de prudencia de ajustarnos perfectamente a los ingresos municipales, ya digo, sin haber incrementado ningún impuesto ni ninguna tasa, o sea que, bueno, pues contentos y con ganas de empezar a aplicarlo ya. Bueno, pues para 2023, para este año, ya están esos presupuestos municipales, un año que no podemos olvidar, es año electoral. Así es. Así que yo aprovecho para preguntarle a la alcaldesa, a Noelia Barrado, cómo encara esas elecciones y su posible candidatura para renovar ese cargo. Pues con mucha ilusión y con muchas ganas de continuar en este proyecto, de continuar trabajando en equipo y de seguir trabajando por Soto, que es nuestro municipio. Así que sí, me presento con ilusión, aunque esa decisión la ratificará la agrupación en asamblea dentro de unas semanas, que es lo que marca el partido. Pero sí, con mucha ilusión y muchas ganas de continuar. Pues hablaremos próximamente también de ese proyecto, de esas ganas de continuar y cómo continuaría Noelia Barrado con ese proyecto si revalida su cargo en mayo de 2023. Pero lo que ya sí que sabemos hoy por hoy es ese presupuesto 2023, lo que espera en cuanto a presupuestos este año a Soto del Real. Así que Noelia Barrado, alcaldesa, muchísimas gracias por habernos visitado y nada, hasta la próxima. Gracias a ti.